Y ella me roba, me roba todo Ella es la niña que roba y que toma Y que sola es dueña de mi corazón Se quita la ropa y se mete en mi cama Va a entrar en acción Su boca le pide a mi boca humo de marihuana Y ciegos los dos Y quiero besarte Y también tocarte y mirarte Saltando los baches Voy a conquistarte diamante Y ya más que el sol Todo lo que no brillo yo And I want to kill you and touch your body without your blood Mami, quítate la ropa y déjalo estar Voy a tratarte bien como nadie te va a tratar Ven despacio con tu sensualidad Entre mis sábanas te lío porque quiero fumar Voy a colocarme con tu cuerpo Dalo por hecho quiero Me voy a dejar llevar por la locura Under the moon with you Bajo la luna La noche está suave Mamacita me pone lo sabes Lo que me digas vale Dale, 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 dale Baby vamos a pasar la noche en vela Entre rumbo y calor Baby te voy a dar una cosa buena Solo para darte pasión Los dos No vamos Y también Te palco como un pulpo Como si tuvieras Ocho brazos Y ocho manos Para tratar muy bien El asunto Suave Muy suave mami, ay tú dale, dale más